Por esos caminos, visitando playas con pareas nuevas Yo mi vida fijando ninguno, con la esperanza puesta en mi alma entera Y cuando el tiempo sugero se cobre mi sentido El cobre mi cuerpo y mi muerte se lo lleva el mío Todita la estrella llorando el pelo, con la esperanza puesta en mi alma Y ella caminó adelante, sin esa la vista atrao Que los recuerdos de paute, no me estén acompañados Cuando mis sueños se olviden, ahora que el río se entero El cantar del corazón, sonas en puente, y hoy sin consuelo Todita la estrella llorando el pelo, con la esperanza puesta en mi alma ¡Gracias!